¿Y tú con quién vives acá? Con mi mamá y mi hermana chica. Bueno, no es tan chica, tiene como cinco años menos que yo nomás. ¿Y tu viejo? Mi papá... Bueno, cuando nació mi hermana, mi papá se fue con una mira a Paraguay. Y de ahí nunca más supimos de él. Chuta. Lo siento. No importa. Bueno, ¿y tienes pareja? Supongo, ¿no? Oye, ¿querés preguntón? Sorry. Sí, puede ser. No, no tengo. ¿Y tú? ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? La iris. La iris es mi pareja. Bueno, no tenemos nada formal, pero ya llevamos bastante tiempo juntos. ¿Era mi mejor amiga en la academia? No sabía. Es que tampoco se nota. Ella no le gusta mucho esto de las demostraciones sentimentales públicamente. Claro. Y la entiendo, porque es súper profesional y todo. Oye, ¿y entonces supongo que sabes de lo mío, no? Sí, bueno, algo me contó de tu tema de la ira y todo eso. Pero me enteré hace poco. Ya, entonces. Claro, por eso te pusiste más suave para los golpes. Por eso, ¿no? Por eso me trajiste para acá, para la casa, para que no me pasara nada, ¿cierto? Te pusiste más paternal, ¿cierto? No, 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 no. Mira, la iris me la contó porque estaba preocupada por ti, porque veía el tema tuyo y... Veía rabia, veía odio. ¿Eso veía? Sí. Sí, sí. Bueno, por un lado eso. Y por otro lado, si ella no me hubiera contado, yo me hubiera dado cuenta. Mira cómo está. ¿Ah? Recuerda que yo la estoy reemplazando a ella, tengo que conocer a mi alumno. Ah, claro. ¿Sí? ¿Y todos los sensei son tan preocupados de sus alumnos? ¿O a ti la lástima te conmueve? Ey, tranquila. Relájate, estamos conversando. Yo te estoy atacando, ¿no te vas a defender? ¿Cómo es que dices tú? Si te atacas, te defiendes. Ya, pues, defiéndete. Mira, yo pienso que en la vida una persona puede elegir entre dos caminos. El correcto y el incorrecto. Y yo creo que tú estás yendo por el incorrecto. Y eso a la larga te va a perjudicar a ti solamente. Hola. Buenas noches. Hola, mamá. ¿Interrumpimos? No, buenas noches. No, mamá, él es Antonio, mi profesor de karate. ¿De karate? Sí. Claro. ¿Antonio se quiere cenar? No, no, él ya se iba. Sí, sí. Gracias por traerme, gracias por... No, gracias a ti y, bueno, cuídate la pierna. Gracias. Permiso. Sí. Buenas noches. Mija, ¿por qué no nos contaste que estás haciendo karate? ¿Qué tiene de malo? Bueno, porque se me olvidó eso. Y además usted me iba a preguntar que para qué iba a querer tomar clases de defensa personal, íbamos a tener que volver al mismo tema, hablarlo de nuevo, de nuevo, de nuevo, y ya no quiero hablar más de eso, ¿me entiende? Bueno, mi amor, pero si te hace mal, tienes que hablarlo, desahogarte. Ese tipo, no, 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 no. ¿Sabes qué, mamá? Por lo menos usted entiende que me violaron y eso es un gran avance. A ver, José, cálmate, ¿ya? No le hablé así a la mamá. Mamá, disculpe, que no sé, a veces la José se pone un poco más agresiva, más violenta, pero no lo hace por nada. A ver, Amalia, yo no necesito intérpretes, ¿quieres? Así que cállate. Es una lástima que no confíes en mi hija. Lo que menos quiero es hacerte sentir mal y recordarte lo mal que lo pasaste. Porque soy tu madre. Y porque lo único que quiero es tu bien. A veces te pones tan injusta con la mamá. O sea, quita ni en la cabeza, José. Mírala cómo le dejaste, no se lo merece. Por favor, ponte un minuto en nuestro lugar y siente lo que significa lidiar contigo en el día a día. ¿En serio, María? O sea, ¿te parece poco que siempre tengamos el hombro para ti cuando estés triste? Que te acompañemos a la hora de psiquiatra con las pastillas. Y, o sea, yo no soy capaz de traer a mi pololo a mi propia casa porque es por ti. Y no solo porque el tema que te denas con los hombres, no. Sino porque es para que tú no sintas envidia al amor ajeno y te volvás loca. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Que si no a ti no hay pronto, te vas a quedar sola, amargada y frustrada. Eso es lo que pasa. Eres una egoísta. Eso es lo que eres. Egoísta. Egoísta yo. O sea, tú eres la única que se ha estado mirando el ombligo todo este tiempo. Yo no fui la ultrajada, yo no fui la violada. Lo siento, José, lo siento. Pero la vida sigue. Métete eso en la cabeza, ¿entendí? La vida sigue. Y tenés que buscar la forma de encontrar alguna solución al tema. ¿Me escuchaste? Saludo. Saludo. ¿Y ustedes? Buen fin de semana. Disculpa, Antonio. ¿Puedo hablar contigo? Estoy cerrando. Pero es solo un minuto, por favor. Dime. Quería pedirte disculpas. Sé que no estuvo bien, la embarré. Perdón. Disculpa. Eso debe ser porque no te sientes bien. Sí, pero quiero estarlo. Pero siempre aparece el dedo y la herida. De verdad que lo intento, pero... Pero siempre aparecen cosas que me hacen difícil el camino. El único enemigo de un samurái es su descuido. ¿Siempre tienes una palabra célebre para todo? Casi. ¿Cómo casi? El karate... ...es armonía mente, cuerpo y espíritu. Pero cuando aparece una mujer, karate se queda sin palabras. Qué bueno es verte tan enamorado de Iris. No lo digo por ella. Lo digo por ti. ¿Por mí? Sí, mira... Tú me confundes. Y mucho. A mí en este momento me gustaría... ...abrazarte. Besarte. Pero quizás no sea lo adecuado. Quizás lo estés embarrando, no sé. Pero es lo que siento. ¿Pero Iris? Iris... Iris sospecha todo. Se me nota. Se me nota mucho. De verdad, yo... Yo no sé qué hacer. No... No puedo controlar esto. No, pero espera. No está bien esto. No podemos traicionarla. Ella está lejos. No tendría cara para mirarla después. Menos con toda la ayuda que me ha prestado. De verdad, Antonio. Lo siento. No puedo. José. Antonio, no. Perdón.